¿Tu cabello tiene orzuela? El acondicionador Fructis de Garnier, concentrado activo de frutas, repara y nutre el cabello a profundidad. Fructis de Garnier. Está comprobado. En solo 7 días, el cabello maltratado es reparado, alisado hasta la punta. Acondicionador Fructis. Tu cabello es dos veces más fuerte, verdaderamente más brillante. Fructis. El cabello brilla con toda su fuerza. Garantizado por Laboratorio Garnier. Gracias.